Música Música Hey YogiCamp ¿Cómo están Diego? Espero que estén teniendo una excelente excelente Y para los que no me conocen Mi nombre es Jam Masajes Y bienvenidos a un nuevo video Ehhh Y el Diego Y el Diego Y el Diego Música Y el Diego 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 Vamos a hacer que mi mama reaccione al video de movimiento naranja O quizás que reaccione a Me gordito Vamos a transportar muy rapido a mi casa Y listo ya estamos aqui con mi mama Para Aaaaaaah estamos Y listo ya estamos con mi mama para hacer La video reaccion de Mi madre reacciona A movimiento naranja Yuaui Cancion completa Ya como te llamas mama Como te llamas Serra? Mi nombre es Betty Muy bien pero te vas a quitar los lentes Jejeje Tia no no es que no te quites Sino que yo quiero que te quites los lentes Porque sin lentes sea mejor Hey mamá El día de hoy vas a reaccionar a la canción de Movimiento naranja Que crees que significa? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que movimiento naranja Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Por ejemplo, podemos ver a mí que lo subí a Facebook, ahí lo voy a ver ahorita. Es esta canción con bastante movimiento para las personas. Aún los niños no bailan así y aún los niños los cantan. Pero sigamos con el video porque las palabras de mi mamá son más... Ya, ¿qué? ¿Qué significa movimiento naranja? Movimiento naranja es un bailecito que se está dando ahora, actualmente en la actualidad, con muchos movimientos y es rápido. No, 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 no. Yo te voy a dar tres alternativas y tú me vas a explicar de qué significa el movimiento naranja. Número A, número A, número A, número A no Letra A es para una campaña política Letra B es para una asociación de niños Letra C es para... p**as Tengo miedo ¿Qué te digo para la Singulana? Tengo miedo ¿Es para una campaña de niños? ¿A una campaña de niños? ¿Tengo una campaña de niños? No, el vídeo va a ser Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Ya, mamita, ya que han visto toda la canción, ¿me pueden cantar un cachito de la canción de Movimiento Naranja? Movimiento Naranja. Vamos a ponerlo, vamos a chupé. Hola, señores, señores, tenemos a Betty, que va a cantar la canción de Movimiento Naranja en 1, 2, 3, con su hijo. Señores, señores, ¿no sabían que yo era cantante? No, nada de ser cantante, pero que se toca la guitarra, así que ahorita mismo voy a buscar la canción de Movimiento Naranja en... Movimiento Naranja, Movimiento Solano, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, Na 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 Na. O sea, sí se toca la guitarra, pero en este caso mi guitarra no sabe nada porque yo lo toco hace 3 años, porque sinceramente dejé todo el tocar por estar haciendo videos pornográficos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, y si te gustó, ya saben que le puedes darle like al botoncito de abajo, y suscribirte a mi caraza que va a estar apareciendo por una parte de la pantalla, y en la descripción van a estar apareciendo en nuestras redes sociales o en mis redes sociales para que vayas, les like, seguir, y hagas todo lo que quieras con ellas, en todas estoy como TrangYang, y conmigo será hasta el próximo domingo, misma hora, mismo día, mismo canal, adiós. ¡Suscríbete al canal!